Ante la falta de combustible que existe en algunas gasolineras en la Ciudad de México, el gobierno capitalino llamó a los ciudadanos a mantener la calma, pues solo es parte de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos. Este día, gasolineras de las alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Coajimalpa en la Ciudad de México registran desabasto de combustible y otras más largas filas de consumidores. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, a través de su página de Internet, explica las causas. Al respecto, Petróleos Mexicanos, a través de su Twitter, puntualizó que sí hay suficiente gasolina en el país para atender la demanda. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy, Notimex.